Bienvenidos a la presentación de cierre de nuestro proyecto de aula. Hemos llegado al final de nuestro año escolar 2020-2021 y estamos orgullosos de nuestros estudiantes, quienes hacen gala de los aprendizajes adquiridos por medio de estos materiales que gracias a la tecnología, la docente ha logrado recopilar en esta muestra representativa de la creatividad de nuestros niños. ¡Termino! ¡Este es tu fin de año! ¡Termino! ¡Celebramos bien unidos! ¡El Nuestra y yo! ¡Juntos vamos de la mano! ¡El Nuestra y yo! ¡Alegres nos despedimos hoy! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Ríe! ¡Este fin de año! ¡Canta! ¡Este fin de año! ¡Baila! ¡Este fin de año! ¡El Nuestra y yo! ¡Disfruten pues del proyecto! Quinto grado B Conociendo la importancia del deporte en nuestra salud Hola, soy Félix David Hernández Pacheco y les voy a mostrar mi juego, la caja miseriosa del deporte Lo que lleva dentro de la caja son las instrucciones, el tablero, los dados y las preguntas Gana el primero que llega a la meta Se puede jugar de dos a cuatro personas Si caes en el signo de interrogación, si respondes bien, avanzas Y si respondes mal, retrocedes tres casillos Si caes en la estrella, retrocedes cinco casillos Si caes en la carita triste, retrocedes Si caes en la carita feliz, avances Hola, soy Félix Pino de Quinto Grado B Hoy les traigo un juego didáctico de memoria para los más pequeños de la casa Con este juego podrán aprender la importancia de los deportes en nuestra salud Aparte de divertirse jugando memoria Y también podrán practicar el deporte y desarrollar destrezas físicas que le ayudarán en un futuro Muchas gracias Ahorita me roteran de Quinto Grado B Y les voy a presentar mi cierre del proyecto Hice una mesa de futbolito Que contiene siete jugadores amarillos y siete jugadores naranjas Voy a jugar con verdad Iniciamos el juego y se inician las 20 segundos ¿Te corresponde a ti? Sí Arte de sostener y avanzar usando los brazos y piernas Sobre o bajo el agua, natación Punto para Ivana Te toca el otro Ponemos en cero Ajá En un deporte individual de combate El objetivo es consistir en tocar al oponente con un arma Prima Punto para Ivana Pero ya me toca a mí Es un deporte de contacto y combate en que boxeo Aquí tenemos al primer equipo ¿Cómo se llama? Los dos discordiosos Yo soy Jorge Yo soy Daniel Yo soy Santiago Aquí tenemos al segundo equipo ¿Cómo se llama? Los exactos Yo soy Natalia Yo Jorge Yo a mí y a mamá Ahora van a ser cara o sello Yo soy cara Yo soy sello ¿Qué salió? ¡Cara! El primer equipo Jorge Cero puntos Cero puntos Cero puntos Santi Cero puntos para el primer equipo El segundo equipo Jorge Cero puntos Hola Soy Pablo Salazar De quinto grado B Y les voy a explicar Sobre el juego de cierre El proyecto Reto deportivo Como les acabo de decir ahorita Se llama Reto deportivo Todas las fichas Tienen que salir De la casilla Salida Por ejemplo Si una de las fichas Llega a una que es Avanzar más cuatro Tiene que avanzar cuatro casillas más Si llega a una de retroceder menos tres Tiene que retroceder tres casillas menos Si llega por ejemplo A una de demorada El desafío Tiene que grabar una tarjeta de desafío Y por ejemplo Le va a salir Lanche por cuatro minutos Preguntas y respuestas sobre el deporte Que nos ayudarán a conocerlos mejor Es una ronda de preguntas y respuestas Sobre el deporte Que quien las responda más Hará sentadillas o flexiones de codo Empezamos Si cuentas en la NFL ¿Qué deporte practicas? Fútbol americano ¿Cuánto dura el partido de fútbol? 20 minutos ¿En qué fue el circuito del bolivón? En Estados Unidos ¿Quién ganó el mundial de fútbol de 2010? España Hola, soy Pilari Prada de Quinto B A continuación les presento Mi juego de cierre de proyecto Llamado saque del conocimiento del voleibol Estará el paso a paso de la elaboración Y cómo podemos jugar en familia ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Si! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con gran satisfacción podemos decir, lo logramos. Y con mucha alegría nos despedimos hasta el próximo año escolar. Ríe, canta y baila en esta fiesta hoy.